¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera El día de hoy viernes 3 de mayo, que corta se me ha hecho la semana Soy Kid y vamos a hablar de Sonic, otra vez bienvenidos al canal de Sonic O Sonic Porque esa madre está muy fea Ok, dice hay gente que defiende que no sirve nada quejarse en las redes Y miren que se han logrado cosas quejándose en las redes Y una de ellas que nos importa a nosotros porque pues videojuegos, ¿verdad? Es que el director de la película de Sony Dice que va a haber cambios en el diseño del personaje Traigo aquí el tweet exacto que puso el caballero Jeff Fowler dice Gracias por su apoyo y las críticas El mensaje es fuerte y claro No están felices con el diseño y quieren cambios Va a pasar Todos en Paramount y Sega están completamente comprometidos a hacer este personaje lo mejor que puede ser Y un hashtag que dice Gotta fix fast O sea Tenemos que repararlo rápido El video tiene El trailer de la página de Paramount Bueno, el canal de Paramount de YouTube tiene 281 mil likes Y 472 mil dislikes Casi el doble de dislikes que likes Entonces estos güeyes ya les empezó a temblar De que Tal vez no vendamos lo que queramos vender, ¿verdad? Y pues dinero Entonces van a repararlo ¿Qué tanto lo pueden llegar a reparar, gente? Yo lo veo complicado O sea Hay algunos fans que ahí fuera le están cambiando la cara a Sonic Le están cambiando la proporción de las extremidades Haciéndolo más delgado La mano más grande Los zapatos más grandes Las piernas más delgadas Los ojos y la madre ¿No? Bueno, está bien, está bien El chiste Es que si hacen eso con el personaje de la película Hay varias cosas que muy probablemente no van a cuadrar Probablemente hay chistes ahí fuera Que se refieren a las piernas de Sonic Que no van a poder decir Porque si le cambian las piernas Ya ven que las tiene como que musculosas el güey Por alguna razón Bueno, pues sí sabemos qué razón Por un chingo Si se las cambian a delgaditas como el personaje normal Pues ya no va a quedar el chiste de las piernas Hay una parte en la que el cabrón entra El personaje, el tránsito No sé qué demonios sea Y le disparan una pierna a Sonic Un dardo tranquilizante Entonces Si le cambian la proporción de las piernas Que eso tiene que cambiar Las expresiones faciales Quizás eso sí lo puedan cambiar Quizás todo lo que tenga que ver con la cara de Sonic Puedan cambiarlo Porque dudo que haya algo ahí Medio complicado de entender Siempre y cuando lo dejen a la misma altura Porque va a estar bien, cabrón Que el personaje, este tránsito que les digo Está volteando a ver a Sonic a este nivel Y luego a Sonic lo hayan achaparrado ¿Verdad? Y esté de este tamaño Entonces ya no va a cuadrar la escena Si me entienden Hay cositas ahí que no pueden cambiar Yo digo Que se van a enfocar más en cambiar el aspecto De la cara de Sonic Nada más Y eso va de nuevo a ¿Tenemos los clientes El derecho de decirle a alguien Que cambie su producto Aun cuando no estamos consumiéndolo? O aun cuando ya lo consumimos ¿Tenemos el derecho de cambiar su visión? Es lo mismo que pasa con muchos juegos Este El caso sonadísimo de Mass Effect Hay películas que cambiaron ahí fuera Y la gente no estuvo tan contenta Cambiaban las películas de Star Wars El episodio 4, 5 y 6 Pinche George Lucas Se vio Ojete cuando hizo que Han Solo Disparaba después Y hay varios detalles A lo largo de la historia del cine Que han estado cambiando Y no necesariamente para bien Esto que está pasando con Sonic Lo estamos tomando como algo bueno Porque obviamente el personaje Se ve muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y yo lo dije Se ve feo Pero No somos el target O sea No es para nosotros A los que nos debería llamar la atención Es para la gente Que conoce poco de videojuegos Que la mayoría Y que esa mayoría Vaya al cine Y le genere ganancias a Paramount Los fans Pues si Vamos bien aguerridos Y la madre Eh Sonic Pero somos un núcleo muy pequeño No representamos La gran mayoría De personas Ahora A esa gente Que Va a ir a ver la película Porque es dirigida Por Rafa y Furios Y la madre No se que De los productores Esa gente Le vale No quiero decir Que madres Porque Le importa muy poco El aspecto que tenga Sonic Si se parece o no Al personaje de los videojuegos Ellos simplemente Van a ver A un güey azul Que es un erizo Corriendo en chinga Punto Tu y yo Vemos cosas diferentes Pero eso somos Tu y yo O sea Nosotros Can chance Que ni vamos A ver la película No Y eso de que Lo cambie Pues Bien chido Ni nos va Ni nos va Dato curioso El doblaje latinoamericano De esta madre Con Luisito Comunica Y con Mario Castañeda Tiene más likes Que dislikes Yo ahí la dejo Bueno Tim Nos vemos el día Mañana sábado A lo mejor La reseña de mañana sábado Sale un poquito más tarde De lo normal Téngame un poco de paciencia 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 Porque Ha estado pesada Esta semana De trabajo Y compromisos sociales Pero El sábado Va a salir reseña Ok Gracias a todos Por ver Suscribirse Y comentar Diviértanse Ah Y pongan en los comentarios Si les late O como rediseñarían a Sonic Ya sé que no son diseñadores Pues pero Pueden decirle Cambiaré los ojos Le cambiaré el pelo La madre Algo así Y Patreons De nuevo Gracias Gracias Ya debe estar pasando La charola Ahorita Gracias por continuar ahí Vámonos Fin de semana